Este, yo quiero iniciar con el personaje que creo que se llevó gran parte del 2023 y que fue la figura del año, Wendy Guevara. ¿Cómo le va a ir en el 2024? Ok. Veamos. Y yo quiero decirles que yo no estoy nada familiarizada con el espectacular. Cuando tú me preguntas, respiro profundo y bueno, pero mira, a pesar de que me pusieron el TV Notas, tú acabas de salir del TV Notas, que barbaridad. Sí, sí te vi. Sí, yo ni sabía, me avisaron y para mí fue sorpresa, pero como que el mundo de la farándula es un tema del cual no estoy familiarizado, pero ahí te va, corazón. Mira, ok. Ok. Wendy está en un remolino, está en un remolino de actividades, de energía, de movimiento que me la agarró. Ella es muy sensible, siento que es una persona muy, muy sensible. Y siento que ella va a tronar en el sentido de decir, ya no puedo, denme un break, espérenme tantito porque necesito tomar aire. Veo que ella toma aire y regresa reloaded, ¿no? Más segura, más preparada. Siento que ella ahorita necesita, no sé si ya lo tenga un equipo de imagen pública de cómo manejar información y la veo que se está preparando en eso. Entonces, yo no sé si ya toco fondo porque yo la veo en una tristeza, en una depresión, en un tema de soledad. Cuando se van las cámaras, uno se queda muy solo. Así la veo. Entonces, necesita tomarse este espacio para respirar porque va a regresar, bueno, con todo.